¡Tutay na, tuturuma! ¡Tutay na, tuturuma y na! ¡Tutay na, tuturuma, tuturuma! ¡Tutay na, tuturuma y na! Hola, somos la promoción 2020 y queremos invitarlos este 6 de diciembre a la noche de velitas, que dará inicio a las 5 de la tarde. Estaremos vendiendo muchos productos, como gorros navideños, diademas, muñuelos y mucho más. También estaremos vendiendo boletas para una rifa de un parante José, pero todo esto por una buena causa. Le declararemos fondos para los niños de la Fundación Amor y Esperanza. Contamos con tu ayuda. ¡Los esperamos!